Es fundamental la aportación de los agentes técnicos en el desarrollo y en la seguridad y en la fiabilidad. Por ejemplo, hablábamos antes del consumo de energía. Danfoss, por ejemplo, tiene un recuperador de energía, lo que podemos llamar intercambio de presión, y unas bombas de pistón que tienen una eficiencia muy alta. Eso redunda en el bajo consumo de energía. Y el recuperador de energía, que ya está experimentado con suficiencia, pues provoca, o mejor dicho, mejora ese rendimiento. Antiguamente, las bombas se arrancaban directas o bien con válvulas, y digamos que se reduce la energía que sobra con válvulas. Pero es una energía que se disipa y que se pierde. Los variadores lo que hacen es poner en el punto de consigna y el punto óptimo de trabajo de la planta. Entonces, ese variador resulta fundamental. Pero no solamente es el variador, se necesitan controles también. Y Danfoss ahí ha hecho un avance muy importante, no solamente en la tecnología del variador, no solamente en el recuperador, no solamente en la bomba, sino también en instrumentación. De hecho, hoy día no se contempla una bomba trabajando, o sea una planta de onsis trabajando manualmente. Tiene que ser con instrumentación, con regulación, con variación de la velocidad, y sobre todo, hoy día, incluso para aguas salobres, como hemos dicho antes, que teníamos 20 gramos por litro, podíamos tener en aguas subterráneas, pues un variador o un recuperador de energía se considera necesario porque se aprovecha, para que se haga una idea, si en una planta de onsis se trabaja un 60%, por ejemplo, de recuperación, de tasa de recuperación, en agua de mar es el 45, el 50, lo que entrega la bomba es solamente el agua que se produce, no es el 100%, sino el agua que se produce. Ahí resulta fundamental la eficiencia de la bomba, de Danfoss, por ejemplo, del motor, y también resulta fundamental la recuperación de energía que el rechazo libera, con lo cual se ahorra mucho. El consumo de energía baja a 2,4 kWh metro cúbico en agua de mar. ¿De cuánto? De 8, 6 sobre 8 sería una reducción de más de un 80%. La construcción de las membranas hoy día se emplean también, anopartículas también, pero se ha aumentado mucho la eficiencia en el tipo de membrana, ha habido muchos avances. Pero eso ha ido parejo, como digo, con el tema de la variación de velocidad, con el tema de las bombas, porque antes se empleaban turbinas y ahora casi todas las plantas emplean recuperadores de energía. Seguridad, fiabilidad, confiabilidad, y, por supuesto, la energía. La energía es esencial. Se atacaba mucho a la homoides inversa, pero, como digo, recuperadores como es el I-SAFE, por ejemplo, de Danfoss, baja mucho el consumo y hay plantas con I-SAFE funcionando que están ahí los resultados y se han presentado en conferencias internacionales. Gracias. 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 Gracias.